La gente no respeta yo no voy a dejar rapear Porque a mi me enseñaron respetar a los demás Yo soy bueno con los pros y también con los demás Temático y acerático que te lo explico Esto es infinito que te digo negro que soy el mejor Y por eso en la cara lo explico Estoy jodido como bendito Si tranquilo con león no evito Mira a los leones como lo evito Yo sé quién gano, sé por qué compito Tengo el estilo que te parta y diga no puedes conmigo Te gano en tarima, te voy a demostrar mi mano Porque esto tendrá la verdad que sin forma de vida Porque me vienes hermano de que eres el mejor en esta movida Te cuida con la batalla que es lo mismo que te da la vida Lo que te lo quita ¿Qué coño me estás contando cabrón si no puedes conmigo? Yo tengo el estilo que te va a partir la verdad Porque no puedes conmigo, soy diferente Es lo que tienes cabrón que no eres nada coherente Me siento cierto del mundo hermano Porque mi corazón es todo ardiente ¿Qué te pasa? Como ya no evita cada vez que digo Cada vez que me meto con mi evita Te cojitas, nego, como una evita ¿Qué te pasa negro? Te digo Si es verdad que el tiempo lo quita A mí me lo quita su novia Porque a ella la tengo loquita Es así Está jodiendo con el flau Quieres money, quieres la Quieres har en vio ya Quieres mí, quieres la Quieres mí, quieres la Cuando yo cojo el mí Todos empiezan a temblar ya Tengo el nivel Que te va a partir la verdad Que te lo improviso Tú no puedes conmigo Porque la verdad te improviso ¿Qué coño estás hablando? De que si era mi novia No es lo mismo que le pongas punto Yo opino y te pongo a corazón Por compromiso ¿Qué coño me estás contando, cabrón? La verdad de ese patrón Te voy a matar, mi hermano La voz a ganarse Y la voy a ton como lebrón ¿Qué coño me estás contando? Si yo tengo un nivel de buen gladiador Y tú solamente tienes un estilo Porque solamente eres un puto segumbón Yo sé un segundón Pero el don ¿Por dónde paso? Dice don F de flow ¿Qué paso? Más pro Con más frente En el bronce En el bote Patio Porque así La rompió Y es así Más negro Y en el bote Me alegro De ti No me acuerdo Si te vi Tolerdo Y es que no recuerdo Cuando blancos Negros Rappaban Como yo Ya sé hasta el día De mi encierro Última Ay, idiota Se nota que no tienes nivel Los dientes en las notas Porque te pones rápido Así para el judado Parecen los muñecos Que bailan Y saludan Como idiota Es que eres clavadito Es que eres una mierda Encima los dientes Que tienes No te ayudan mucho Porque parece Que de la forma Hermano Que te has viciado Todos los lados Tienen el color De un cucurucho ¡Tiempo! ¡Bravo! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la llevó el cuen Y un vino aquí Para sartén, hermanos! ¡Vale! Bueno, quedan Tres batallas Está aquí ¡Hasta aquí! ¡Tres, dos, uno! ¡Hasta la llevó el cuenco! ¡Vale! ¡Nos dos, uno! ¡Pero! Gracias. 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 Gracias.